De milagro no le cayó a nadie, un gran árbol frondoso se vino abajo, derivado de los fuertes vientos registrados en la zona norte de la Ciudad de México y Clanepantla, Estado de México. En Azcapotzalco buscamos un gran árbol de la Ciudad de México. En Azcapotzalco buscamos un gran árbol de la Ciudad de México y Clanepantla, hubo intensas rachas de aire y polvaredas que ocasionaron caídas de ramas sobre calles y avenidas. Bomberos de Clanepantla llegaron hasta la calle Australia de la Unidad Rosario Ceilán, donde se registró el desplome de este árbol grueso con más de 40 años de antigüedad. Era un ejemplar maduro con miles de kilos de peso. Los bomberos se dedicaron a cortar las ramas con hachas, machetes y sierras eléctricas. Los vecinos de la zona apoyaron con las labores de recolección de las grandes ramas y troncos. El árbol arrastró cables y alcanzó a dañar los aguanes de dos edificios. También derivó en afectaciones en el mobiliario del alumbrado público de la zona. Periodismo Urbano Víctor Ugosco Un, tres, 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 tres ¡Gracias!